...terrible. El líder de la red se le va a declarar. Esta es la casa del horror. No, no es la casa de Sáquer. No. Esta es... Bueno, en esta casa, ¿qué pasaba, Rochi? Esa es la casa de General Rodríguez. Esa es la casa a la que llevaban a los niños. Desde Misiones, desde Oberá, y también algunos desde Córdoba, los metían a esa casa a dormir. Y desde ahí los repartían o los comercializaban, aunque suene terrible decirlo, a los diferentes degenerados. Quiero contar algo para que entiendan mi postura. Coraza miente en algo. Él decía que no conocía al líder y sí lo conocía. Por lo menos había sido invitado por él a este festival del asado. Por eso yo creo... Puede decir que lo llamó y lo contactó solamente porque era una figura y sabía que podía movilizarse hasta Misiones. A ver, hay argumentos para esgrimir en ese sentido. Pero por eso digo, coraza miente al decir no conozco a ni culo. Pero no declaró oficialmente todavía. No, no, no. Pero claro, el artículo... Se quebró con el juez. Pero el artículo 294 no lo obliga a decir verdad. No, no, no. Puede mentir. Él puede mentir. No tiene obligación de decir verdad. Artículo 294 no lo invento yo. Pero cuando mentís, ¿qué significa? Cuando mentís, ¿qué significa que la verdad te puede perjudicar? Porque si no, no es necesario mentir. Lo que pasa es que en una audiencia, el 294, ni se miente ni se dice la verdad. Porque no es bajo juramento. Vos podés expresar los dichos que vos quieras. Entonces, coraza sigue siendo o teniendo la presunción de inocencia. Le duela a quien le duela. Está Manuel en el lugar. Está Manuel en el lugar. Hola, Ema. Hola, Ema. En ese lugar empezó todo. Tío, querido. En ese lugar empezó todo. Sí, sí, sí. Acá a mis espaldas está la casa de la madre de Rolo Ancelotti. Bien. Acá traía a los chicos desde Oberá. Y la madre, ¿sabés lo que hacía? Les hacía la comida, les lavaba la ropa. Y los vecinos le preguntaban a Nico, a la madre de Ancelotti. Sí, sí. Le preguntaban, ¿por qué vienen tantos chicos a tu casa? No, ¿sabés qué pasa? Que mi hijo les da clase de inglés. Era profesor Ancelotti. Profesor de clases particulares de inglés, Diego. Esa era la excusa. Nuestro compañero está dando un dato importantísimo. Sí. ¿Por qué? Yo también sabía que la madre los recibía. Pero después empecé a dudar porque desde Misiones, las vecinas de Misiones de Ancelotti y Oberá, decían que la madre decía que vivía en Uruguay. La madre en Oberá mentía, Diego. Y lo pueden comprobar las vecinas de Ancelotti, de la madre de Ancelotti, acá en General Rodríguez. Fijate que desde Oberá, la madre ya mentía. ¿Por qué mentía y decía que vivía en Uruguay? Chicos, nosotros nunca dijimos en este programa que Coraza era inocente. No, ya sé. Es que Coraza no es culpable. Está mal. Por los mensajes que puede leer hasta ahora, están diciendo que estamos defendiendo a Coraza. El periodista siempre tiene que dudar, desconfiar de todo y tener las pruebas para después acusar. Yo creo que por algo Coraza está ahí. Yo no puedo ponerme en el rol de un juez. Yo creo que Coraza por algo está ahí. Vos tampoco. No, no, pero pará. No somos jueces en esta causa. Por algo está la causa. Y no tuvimos acceso al expediente completo. Yo vengo preguntando desde el primer día por qué esta Coraza ha detenido. Quiero saber, que alguien me diga. Claro. Cuando hable el abogado, lo va a decir. Vos, una consulta técnica a los abogados. Sí, sí. La declaración de este chico es del 2001. ¿Prescribió? Está prescripta. ¿Por qué está prescripta? Yo te digo que está prescripta. Porque pasaron más, estamos en más de 22 años. Pero no es a partir de que cumple 18 años que comienza la prescripción. A partir de que cumple 18 años el menor. Bueno, por eso. A ver, pará. Pero pará, pará. Pero la ley, la ley no tiene retroactividad. Esto se reformó en el 2015 con la ley Piazza. Antes tenía la otra ley donde prescribía. Estoy a la puerta de la casa del victimario y la madre está adentro. Que es cómplice. ¿Dormiste anoche o veníamos estresando? ¿Qué hiciste anoche? No. Tuve un problema. ¿Ah, lo que me contaste? No. El domingo lo vas a contar bien. ¿En dónde fue que te atendieron mal? En el hospital Ramón Mejía. Bien. ¿Dónde queda eso? Bien. ¿Podés tocarle el timbre? ¿Podés tocarle el timbre, zorrito? Está la madre adentro, me dicen. ¿Es así esto? Sí, sí. Tremenda. Todo indica que sí, Diego, porque acá la casa... Estamos en la puerta del líder de la banda que integraría Marcelo Coraza. Atención. Ahí estamos tocando timbre, Diego. ¿Cómo se llama la señora siniestra? No, no tengo. ¿Por qué no está presa, Agustina? Una vecina me dijo que el nombre... ¿Por qué no está presa? Sí. Es Nico. Nico, pero Nico qué es. Nico le dicen a la mamá de Ancelotti. ¿Nicolasa? Puede ser. Así me dijo una vecina. Nico de 73 años, Diego. Nico de 73 años. Y ella repetía este discurso. Mi hijo le da clases de inglés a los nenes, clases particulares a los nenes. La madre no está obligada a denunciar al hijo y probablemente por eso no es cómplice. Por eso no es cómplice. Porque es el hijo. O sea, la madre puede ver como se piola a las pibitos adelante de ella, pero no es cómplice porque es la madre. No hay encubrimiento. Salvo que... Pero decía que daba clases de inglés el hijo. ¿No te pasa a la cárcel? ¿Sabes que me dijo algo rápido, lo digo? La ley no puede ser retroactiva. Si es así y se cumple, ¿Por qué esa declaración no sirve? Están diciendo que esto no está prescripto. La ley Piazza no estaba cuando supuestamente Coraza cometió el delito. Entonces no se puede utilizar una ley nueva para un hecho anterior. Imprescriptibilidad de la ley penal es un principio del derecho. ¿Cómo aprendió, doctor? ¿Azer querer ahora que aprendió? Cuando quieras te doy un dato acerca de Angelotti. Por favor, te pido que en este momento... En este momento. Hoy me escribió una mujer que trabaja en un instituto de primeras infancias. ¿Sabés quién le dejó un currículum hace unos días? Angelotti. Coraza. ¿Sabés por qué? Porque son lugares de captación de pibes. A ver, un instituto de primeras infancias. Ulises, acá si te creo, yo creo que esta organización, con Coraza, como cliente o como cómplice, con Angelotti, con Bermet, con el otro desgraciado, hay gente de más arriba, como decís vos, involucrada. Porque saben... O sea, acá hay una logística de trabajo. ¿Me explico, amigo, a dónde voy? Sí, sí, sí. Pero hay la gente que se llena de guita con este negocio espantoso, digita todo de un escritorio, con empleada doméstica, con champán, llenándose de dólares, y los que bajan a hacer el trabajo, son los de abajo. Y si hablan, mueren. ¿Sabés cuánto sale tener un pibe de estos un fin de semana para cumplir tu perversión? Medio palo. O sea, para pagar medio palo, la clientela no trabaja en una fábrica de pinceles o de aire acondicionado, o no es camarera o camarero de un bar. Para vos, comprar la voluntad de una criatura de 12, 13 años por medio millón de pesos, ¿cuánta tenés que ganar, freak? ¿Qué lugar en la escala social ocupás? Me explico que digo que son organizaciones que manejan mucho dinero. Y fíjate que Coraza tiene una casa que vale una fortuna. Lo dejo, lo tiro ahí. Por eso yo sigo preguntando cuál es el rol de Marcelo. ¿Es Marcelo el chico bien? Bueno, ¿y vuelo que dice la familia? ¿O es el que dice la causa? Un perverso. A ver, pero pará. Acá hay algo que ahora me cierra menos, pero me da más margen de tener información. Si, como dice el doctor Zachary, no se informa que lo que está por lo menos en la denuncia que duele de leer y está prescripto, ¿qué prueba tiene el fiscal para pedirle al juez la detención y que el juez la avale? Entonces, hay más información que no nos ha llegado que no tenemos que lo implica Coraza porque si no, no tiene lógica esto. O sea, se suma... Eso es lo que yo no estoy entendiendo ahora. O sea, lo ponen como miembro de la organización, entonces tiene algo más. ¿Se aceptó Marco Gustavo? ¿Marco? Sí. ¿Es este buen pibe que dicen todos Coraza o es el perverso que prostituye o corrompe criaturas? Y en esto, creo que Zachary va a estar conmigo que hasta que la justicia no diga lo contrario, es una persona de bien. Ahora, si aparecen las pruebas... Claro, pero las pruebas tendrían que ya estar en el expediente. El artículo 294 obliga a quien le tomás declaración indagatoria, a quien deténes... Zachary, ya tenés que tener la prueba. No es una excursión de perca. Zachary, venimos del Tito Medina, Zachary. ¿Qué pasó? Venimos del Tito Medina. ¿Qué pasó? Venimos del Tito Medina, que lo metieron en cara y después pidieron que pedir disculpas. ¿En cuánto tiempo lo saqué? ¿En cuánto tiempo lo tuve afuera? 24 horas. No estamos para hablar de tus hechos, de tus actos de error. pero es bueno como ejemplo. Indilga de la cara. El Tito Medina... Lo puse como ejemplo, por eso, igualmente, convengamos que la acusación es mucho más grave esto de lo que se está hablando. Muchísimo. Algo que se lo acusaba al Tito. Es menor. Disculpame, Diego. Disculpá que te corrija. Es menor. 125 el código penal. Hasta 15 años de prisión. Al Tito lo acusaban hasta 25 años de prisión. Hola, Daniel. ¿Cómo te va, Liguito? ¿Cómo estamos? De salud. Mejor. Hoy mucho mejor. Bueno, me alegro. Bueno, esto es un escándalo... Es un escándalo. Un escándalo. Que va a seguir dando... Empiezan a aparecer nombres de otras... Sí. No por la misma causa. De hecho, vos adelantaste algo y nosotros lo sostuvimos el lunes. Sí. Viste que yo dije conductor de primera línea que uno... Yo, por una cuestión... No lo podemos dar. No, no lo podemos dar. Si la víctima en cuestión... Y ahora lo vamos a charlar con Ulises, que tuvo la gentileza de quedarse unos minutos más con nosotros en Crónica. Si la víctima, de nombre de Lucas, porque habló, expuso abiertamente su historia, si él no lo nombra, no da el nombre y el apellido, nosotros no podemos hacerlo. Pero el lunes... Si dieron cierto... Tenías la información de que había otras personas del mundo del espectáculo. No involucrado en esta causa. No, no, pero en lo que rodea en sí a este tipo de operación. Sí, yo por respeto también porque uno conoce también al otro lado. Y tiene... La verdad no lo hablé y no me voy a llamar para hablar de esto. Esto siempre... Primero la justicia, pero nosotros lo visibilizamos porque estamos siempre en contra de la corrupción de menores. Para mí es el peor delito de todos. El peor delito de todos. El peor delito de todos. Ahora, yo me quedo con algo que dijo recién desde tu panel. Dijeron, che, algo debe tener la justicia para tenerlo a Baraza detenido. Yo calculo que sí. La familia cree que es inocente. Hay algo que nosotros no sabemos. La familia cree que es inocente. La familia le cree. Pero la familia siempre no quiere ver a nadie. No, bueno. La familia nunca te va a decir mi hijo es culpable. Mi hijo no abusó. No corrompe penores. Además, ante la denuncia, la magnitud de la denuncia, estamos hablando de chiquitos de 11, 12, 13 años abusados sexualmente en un auto, en pleno barrio de Capital, en hoteles, en casaquitas. Una locura. Es una locura. Es aberrante, Diego. Aberrante. Lo tenés a Emanuel en la puerta de la casa del abusador. Sí. El líder. Sí. Y adentro está la mamá. Dale, dale. Y la mamá de alguna manera hospedaba a los menores. Eso dicen algunos, ¿no? ¿Dos zorritos así? Eso dicen algunos. Sí, así es. Así es. La madre de Angelotti, Nico, de 73 años, los alimentaba, los cuidaba. Y cuando los vecinos, Dani, le preguntaban ¿por qué vienen tantos chicos a tu casa? Les respondía que era porque el hijo, Angelotti, les daba clases de inglés. Ah, la cuartada. Clases particulares de inglés a estos nenes. Sí. Es más, Dani, es más, hasta hace muy poco tiempo, nos cuentan los vecinos, que Angelotti traía en su Hilux blanca a chicos de muy corta edad, hasta hace muy poco tiempo. Digo, pregunto, y lo sumo a Ulises, ¿cómo te digo, Ulises? Gracias por quedarte. La verdad, es muy apreciada tu observación sobre esto, también al doctor Sacker. Digo, pregunto, ¿es normal que alguien traiga en camionetas 4x4 a sus alumnos de inglés a su domicilio particular para dar clases? Vamos a suponer que se puede dar esta posibilidad, de esta hipótesis. Son chicos que venían a estudiar inglés. Digo, a mí nunca mi profesor me llevó en camioneta 4x4 hasta su casa para darme clases particulares. Jamás lo hubiese permitido. Ni mi padre, ni yo. Era una pantalla. Es algo muy extraño, Ulises. Y si no te cobraría por transporte, ¿no? Obviamente. Sería un laburo aparte. Exacto. ¿Te puede hacer la gauchada? Che, mirá, hoy no puedo, mi viejo no me puede llevar, está lloviendo, justo voy para allá, te alcanzo. Pero digo, que lo haga permanentemente con distintos menores de edad, Ulises, mínimamente llamativo. Obviamente, obviamente. Y lo lamentable es cómo tienen todo restringido, ¿no? Y tapado hasta que, bueno, gracias a Dios, ahora declararon y se pudo destapar algo. Pero lo lamentable es que se va a destapar un poco, no todo, porque cuando vayan a declarar, en el caso de Coraza, que lo vengo yo sosteniendo, yo no sé si él va a decir todo lo que sabe porque debe estar amenazado. ¿Por qué? Y si dice algo de más, lo van a matar. ¿Vos me decís que corre peligro la vida de Coraza? Sí, porque estas mafias son así. Sí. No importa al lado que estás, sos denunciante, como en el caso de Natacha, la mataron. Sí. Te agarran, guarda lo que decís, porque también te pueden matar. Esto pasó en la causa independiente. Sí, claro. Porque a los imputados también. A Natacha la mataron 11 meses después del programa de Mirta, ¿correcto? Exactamente y justamente la casualidad cuando cumple años Mirta Legrán. Claro. Porque estas mafias te dejan huellas. Sí. Ah, ¿vos hablaste? Bueno, el día que cumple Mirta Legrán, ahí llegó el día fatal donde terminan con su vida. Después de que habló Natacha, después que habló Natacha, que generó una bomba, explotó una bomba, el mundo mediático hablaba de los dichos de tu hermana, de Natacha, a partir de ese momento comenzaron las amenazas permanentes. Exacto. Empezaban amenazas vía redes sociales, no hables más porque te vamos a matar, le ponían fotos de armas. Sí. Recuerdo que yo la acompañé a la comisaría ahí de Villurquiza donde somos nosotros. Sí. A hacer la denuncia y ella siguió, 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 siguió y bueno, aprovecharon cuando yo me fui a Brasil que yo no la podía acompañar y la agarraron débil, vulnerable, sin nadie al lado y ejecutaron el plan ese día con la ayuda de un policía que yo lo tengo denunciado a un policía que es parte del plan. Llega primero cuando mata a Natacha, mueve la mochila, le saca la foto y cuando fue a declarar todo lo que le preguntaban decía no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo. Todo orquestado, todo planificado. Claro, ¿cómo no vas a recordar si para ser policía tuviste que pasar un test psicológico que de repente se te borró la memoria? Además estamos hablando de un personaje del mundo del espectáculo como era tu hermana Natacha. Exacto, es una causa mediática. no estar 100% metido en lo que es en ese momento la muerte, después para algunos para vos crimen o asesinato. Sí. No recordar detalles es realmente llamativo. Cuando vos te metés con estas mafias te liquidan, no importa el lado que estés porque claramente son dos cosas distintas, Natacha es una denunciante y Coraza hasta acá es un presunto abusador. Hasta acá. ¿Qué querés decir? Sí, le quería preguntar, cuando muere tu hermana, puede ser, yo recuerdo mal o no estaba involucrada también una participante de otro reality, ¿te acordás? ¿Cuándo muere decís? El día de la muerte de tu hermana. Sí. ¿No estaba también esa noche la participante de otro reality que después decantó en un grupo musical? De Lisa Veras. Claro, de Lisa. Ah, no, Lisa Veras fue la persona que lleva a Natacha al bar la tía Niata y le presenta al dueño de ese restaurante que se llama Marcelo Crescini que Marcelo Crescini es el que la conecta con... Pero ella no fue a la reunión en esa casa en solo norte. No, ese día no fue. No, no fue, no fue. Sí fue en Exxot, muy bien Marcos van a apuntar. Digamos que fue como la logística de la gente que se le fue presentando a Natacha. Eso fue lo que pasó con Lisa Veras. Mira, hace cuando hablabas con nuestros colegas con Carlitos Estroque que hizo un programón ayer de la tarde todo el mundo habló de tu frase en este programa cuando dijiste que a Marcelo lo pueden matar. No tengo ninguna duda pero porque lo viví en carne propia. ¿Sabes qué me di cuenta hoy? Cuando ayer Marcelo bajó bajó sin chaleco. cuando salió lo hace con chaleco antibalas. Ni los tres detenidos ni el de ayer que acompañó Marcelo ni los dos de hoy cuando entraron y cuando salieron tenían chaleco. El único al cual le dieron le otorgaron un chaleco antibalas fue a Marcelo Corazza. Eso también... Inmediatamente me acordé de vos. Claro. Inmediatamente. Eso no es casualidad que le pusieron el chaleco antibalas porque quizás en off largó algo donde dijeron a este hay que protegerlo porque tiene de todo. Por eso le ponen el chaleco antibalas. Porque quizás en off porque él todavía no declaró largó algo o pidió protección. ¿El silencio lo puede salvar? Digo él. ¿Mantener el silencio le salvaría la vida? Sí. Sí porque... Si yo me dejo llevar por la... Por esta teoría. Por esta teoría. Sí. Va a tener que acomodar el relato a lo que le pidan estos peces gordos. ¿Cómo? Acomodar un relato. Sí, obviamente. No va a declarar lo que... Aún siendo contraproducente para su persona. Claro. Acomodando un relato. Pero ¿qué pasa? Bueno, el caso de Corazas se está investigando pero los otros que son como se ve hasta acá que son los líderes y parte de esta red tienen que recibir la información de lo que van a poder decir porque en cuanto hay una coma de más ya corren peligro su vida o la de un familiar. Claro. Porque se manejan así estas mafias. De hecho pasó la causa independiente que ¿por qué son liberados? Porque los mismos imputados arreglaron con los peces gordos. Sí. Cuando hablamos de la muerte de Natacha vos, Agus, que estás más metida en el mundo del espectáculo o Lucas Occhipinti más metido en el mundo policial como decíamos hoy pasó 11 meses después y algo muy llamativo seguramente lo recordaste lo dijiste en el programa de Moranzoni que Natacha llegó bien a la reunión en aquel momento. Exacto. No estaba alcoholizada como dijo una de las personas el dueño del lugar dijo que la había visto sobresaltada nerviosa. Tiene que declarar eso porque él la mata entonces a él le conviene decir Natacha vino a dar vuelta si es el que la mata no le conviene decir Natacha estaba en perfectas condiciones como la describen los demás los demás testigos y el que la lleva lo describe perfecto dijo Natacha Belastique Duarte Natacha estaba espléndida es más el examen toxicológico ¿cuánto dio de alcohol? 0,7 ¿cuánto? 0,7 dos décimas es una copa de cerveza o dos copas de vino dos décimas más de lo que está permitido para manejar en perfectas condiciones y en dos horas la liquidan ¿y qué fue lo que? Recordemos el tweet ella la está haciendo el tweet diciendo yo no me quiero morir ojo si me pasa algo y algo que Ulises también dijo ayer esperaron que yo no estuviera en el país porque vos estabas de vacaciones en Brasil en el momento que tu hermana muere o sea estaba desprotegida tu hermana tenía un problema de consumo pero bueno con vos tenía cierto control o cierta vergüenza de decir no consumo más recuerdo esa declaración de Natacha no recuerdo dónde fue pero Natacha dijo casi entre lágrimas casi quebrada me parece que dijo yo no me quiero quitar la vida yo no está en mí suicidarme si aparezco tengan en cuenta que no fue por una decisión mía claro y el legado que le dejo a mis hijos creo que fue así salvando las palabras que sepan mis hijos que tuvo una madre que luchó por saber la verdad eso lo dijo en la puerta de casa después de un allanamiento después del allanamiento no recordaba a la salida del allanamiento porque este país es tremendo en vez de allanar a la gente que ella apuntó allá denunciante bueno es Argentina ¿no? es Argentina y nunca apareció algo que encartara bueno te fueron a buscar información y a la vez tienen toda la información en una tablet yo les voy a contar algo que es tremendo el día que yo vengo de Brasil y con toda esta me vine de una cuando me enteré lo que pasó y conozco a los fiscales con Natacha en la morgue los fiscales me dijeron que tenían que venir a mi casa a ver si había un pendrive a los fiscales les importaba para los fiscales de la causa Natacha a los fiscales les importaba encontrar un pendrive con información de la pedofilia que saber quién mató a Natacha cosa extraña ¿no? pero además horas después de la muerte el mismo día o sea no estamos hablando de un avance de la investigación yo destrozado por la muerte de mi hermana y los tipos querían ver el pendrive ¿lo tuvieron? ¿lo fueron a buscar? ¿te hicieron el allanamiento? tuve que llevarlos a mi casa y yo es como que tuve un allanamiento cuidado ¿qué significa un allanamiento cuidado? vinieron los fiscales Cosme Ribarren y Diego Calegari ellos conmigo yo tuve que abrir la puerta de mi casa subir a la habitación de Natacha con ellos y ellos inspeccionar y mirar la habitación a ver si encontraban un pendrive ¿cuántas horas después de la muerte de Natacha? de la pedofilia con Natacha en la morgue ¿vos te pareces? ¿cuántas horas después? pero vos escuchaste esto por eso es ridículo pero digo ¿cuántas horas después de la muerte de Natacha? esto que estás contando horas después ni 24 horas a la noche misma porque él llega a las 6 de la tarde de Brasil es llamativo pero ¿esto lo podés hacer sin marco legal? ¿puedes ir a tu casa no habían pasado ni 24 horas porque la mafia esta lo que quieren y la justicia cómplice es tapar a la pedofilia entonces ellos estaban más preocupados por ver ese pendrive a quien pueda dañar que en ver quién mató Natacha esto lo vi yo o sea lo vi abogado Saka ¿pueden ingresar los fiscales a tu casa de esa manera buscar algo? un allanamiento cuidado con mi hermana en la morgue pero no era con orden no tenía en orden ¿pueden ingresar Saker, está Denny ¿pueden ingresar fiscales por pedirle oralmente ¿pueden ir a buscar un pendrive a tu casa? lo que sufrió es un allanamiento ilegal él voluntariamente inocentemente les da el ingreso les da el paso yo estaba con el shock de la noticia pero claro eso no estaba autorizado por un juzgado de garantías no conozco la causa pero me imagino que fue así entonces lo vulneraron lo encontraron vulnerable y fueron a tratar de buscar eso todo esto va relacionado este repaso a lo que le pasó a Natacha que por cierto aquí pusimos la declaración en Migrita Alegrana el lunes ¿se acuerdan? cuando empezó a contar parte de la historia y dijimos el lunes por la tarde noche ¿cuánta razón tenía en definitiva Natacha? cuando muchos la señalaban diciendo que estaba hablando cosas que no existían o incluso hay algunos que la trataron hasta de loca vos lo escuchaste lamentablemente digo ¿cuánta razón tenía Natacha en alguna de las denuncias? hay muchos periodistas hipócritas que en su momento la mataron la mataron como decís vos verbalmente que la trataban de que loca lo que dice y después no a Natacha la mató la pedofila salen todos ahora pero en ese momento nadie hablaba ¿por qué digo esto? porque si corre el peligro de la vida de Marcelo Coraza seguramente si tienen pensado si él habla cuenta da nombres involucra a personajes importantes a personalidades y cuando hablo de personalidades hablo de jueces hablo de fiscales de jefes policiales de empresarios de otros protagonistas del mundo del espectáculo no sé periodistas qué sé yo por decir la pedofila no es la profesión no abarca solamente a una profesión abarca a ese tipo de personas que terminan pagando para tener sexo con menores una asquerosidad para mí tendría que tener perpetuo ¿está claro? totalmente pero voy a esto si Marcelo en algún momento se quiebra y cuenta algo que puede saber por ahí no por ahí no lo hace digo inmediatamente se comienza a pensar en un plan estratégico para ir contra la vida de Marcelo Coraza exactamente no tengas duda y no directamente vos lo vinculás como lo viví aparte lo veo en la causa independiente cuando baja la carátula que fue un fallo polémico que salió en todos lados porque primero tenían un delito de promoción a la prostitución agravada que es una pena de 10 años después se lo bajaron ¿cómo? le bajaron la carátula y lo bajaron el tribunal a corrupción de menores que la mínima es 3 años es un delito excarcelable por eso los liberaron y al bajar la carátula claro ya es distinto ponerle que después lo condenen con una condena en suspenso tienen la condena pero caminan en la calle y se pueden cruzar al que abusaron eso es tremendo el abusado se puede cruzar al abusador está la doctora Malacalza con nosotros que después vamos a hablar porque acá también nos olvidamos de los chicos chicos que denunciaron que hoy son mayores que son adultos pero quizás hay otros chicos que están siendo abusados sexualmente hoy día ¿correcto? porque como esta organización puede haber otras tantas y no la sabemos esto se descubre en base a la denuncia de dos personas que en su momento tenían 11 y 14 años pero hoy son adultos ya vamos a analizar qué pasa con la vida de esos chicos cómo se recuperan ¿qué dijo Marcelo ayer? esta es la declaración ¿no? es una exposición en realidad es una exposición claro él se negó a declarar pero cuando estaba hablando con el fiscal dijo unas palabras en total fueron 91 para ser más exactos y dentro de lo que dijo ante el fiscal justamente es este resumen que hacemos ¿no? que dice estoy pasando por el peor momento de mi vida es lo que le dice al fiscal recordemos que él no declaró ¿sí? se niega a declarar Marcelo pero estas fueron las palabras que dijo ante el fiscal bien ¿qué más? dijo algo más exacto dijo otras cosas por ejemplo Coraza ante el fiscal dijo no tengo nada que ver con esto se desvincula aunque no no da no hace una declaración es simplemente una exposición previa a la pregunta del fiscal si va a declarar o no va a declarar correcto ¿qué más dijo? dijo algo dijo algo más hay otra placa más que viene ahora bueno como te veníamos diciendo dice me da asco todo lo que escuché porque viene escuchando justamente de lo que se lo acusa y es lo que le dice al fiscal es me da asco de todo lo que escuché y hay otra placa más que termina como te veníamos diciendo Dani son 91 palabras en total dice nunca en mi vida tuve relación con un menor de edad que deja expuesto a lo que justamente le decimos no bueno se lo está acusando de tener relaciones con menores de edad y él lo que dice es nunca tuve relación con un menor de edad ahora si uno analiza la causa por lo menos lo que tenés que tenés casi todo el expediente todo mirá ahí está todo el expediente son 297 fojas en total hicimos una carátula pero en realidad la causa original es esta 297 fojas en total bien ahí tenemos todo incluso los chats las conversaciones 100 horas de escuchas 100 horas de escucha en donde si uno comienza a repasar las conversaciones la verdad da asco pero digo la víctima número uno dice haber estado con Marcelo Coraza en el propio vehículo particular yo no sé si en la camioneta blanca que secuestraron en otro vehículo en otro 4x4 en la vía pública en un barrio y da detalles especifica cómo fue ¿no? llegaron hasta 11 lo obligaron prácticamente lo convencieron para que llegue hasta 11 pasa de camioneta a camioneta identifica a Marcelo Coraza como el ganador de Gran Hermano sube a la camioneta la camioneta de Coraza manejada por el propio Marcelo Coraza llega hasta un lugar en Capital Federal detiene su marcha detrás iba otro auto de que yo justamente el auto de Ancelotti exactamente Ancelotti apaga el motor espera y dentro de esa camioneta en teoría de Marcelo Coraza esto está en la causa por la víctima número uno Coraza se desnuda comienza a masturbarse obliga al menor a la que se desnude cuando termina de masturbarse se cambia y el nene sale de la camioneta quiere decir esto que si Marcelo Coraza dijo nunca en mi vida tuve relación con un menor de edad está mintiendo está mintiendo y ayer habló una persona que para mí es muy importante Lucas el nombre ¿sí? después Agus va a hacer hincapié en los detalles en donde dijo yo no tuve relación con Marcelo Coraza pero tuve la mala suerte de cruzarme con él en chat y asegura que Marcelo Coraza siendo menor Lucas en aquel tiempo década del 2000 le pidió imágenes o fotos de nudos a un chico menor de edad ¿correcto? pregunta ¿sabía que era menor? porque yo tengo entendido que los grupos de los chat es para mayor edad se trata de una aplicación hay que ver si él sabía la edad que tenía voy a explicar un poquito lo estoy hablando en general si Coraza es culpable que le caiga todo el peso de la ley dicho esto hay muchos menores de edad que se ponen que son mayores y guarda para poder estar en esas aplicaciones entiendo por donde va claro si él sabía que era menor de edad ¿se entiende? si él tenía información que el chico al cual le pedía la foto era menor de edad porque vos entras a los chat de internet y es para mayor y vos crees que es mayor hay un detalle es muy buena un abogado pillo pero pará es muy bueno lo que plantea un Sacker te plantea eso obvio un doctor Sacker va y te pone eso para sacar pero lo digo en general ahora hay un detalle Agus corregime que este chico Lucas ¿cómo es el apellido? Benebu Benevento ay perdón Benevento me parece no algo por el estilo bien bien este chico dice Benebuto bien Benvenuto ah como Lucas Benvenuto este chico dice que el teléfono de él llega a manos de Marcelo Coraza porque él había sido abusado estuvo secuestrado estuvo secuestrado nueve meses en un sótano debajo de una librería escuchen esto porque lo dijo abiertamente nueve meses secuestrado en un sótano debajo de una librería y su número se lo pasaban a aquellos que tenían sexo pagaban por tener sexo con menores de edad ¿qué quiere decir esto? que cuando Marcelo Coraza le manda ese mensaje empieza a interactuar él cree me refiero a Lucas a la víctima que Coraza sabía que era menor de edad pero es bueno lo que planteás porque puede darse una posibilidad así esto que es algo que posteó recién Lucas Benvenuto lo que te pasó no te define como persona sos mucho más que eso perdón si no respondo a los mensajes ojalá se entienda que necesito mi espacio gracias por cada mensajito dice Lucas que es una de las víctimas una de las víctimas de la red de menores hay 11 hay 11 él no sé si está vinculado directamente con esta organización esta parte o con otra por eso yo te digo hablamos de esta pero debe haber otras tantas organizaciones que se dedican lamentablemente o no doctora Malacalza bueno buenas tardes para todos esto es una es la punta de un iceberg de una red aparentemente mucho más grande porque para tener todo este tipo de modus operandi se sabe que no puede haber solo 4 o 5 personas acá con Ulises hoy lo comentábamos tienen que ser muchas más personas así que esta investigación esperemos que se la tomen en serio y hay muchas redes de pedofilia lo que tenemos que aceptar primero como sociedad es que la pornografía infantil y el consumo de tener sexo con menores ya sea desde lo digital hasta lo presencial esto pasa a la vuelta de la esquina o sea hoy hay una estadística altísima cuando decís pasa a la vuelta de la esquina quiere decir que pasa en cualquier lado pasa en cualquier lado pasa en cualquier lado hoy los chicos están sumamente expuestos y todavía no tenemos regularizado nosotros no tenemos legislación sobre grooming que es el que tiene que ver con el ciberacoso con esta exposición de los chicos en los chats hoy hay innumerables aplicaciones hoy se puede contactar a los menores a través de juegos de muchos juegos en red donde te permite abrir un chat y tener un seudónimo y es la manera de captación hacia muchos menores donde justamente van ubicando aquellos vulnerables donde van estudiando te cuento Daniel hasta la cantidad de horas que juegan por día porque son chicos que están solos se estudia absolutamente todo cuando uno tiene que captar a los chicos a los menores estos personajes estudian hasta el más mínimo detalle ¿correcto Ulises? exactamente con el jefe si no es así son predadores claro hacen un estudio de lo que ese personaje que sueños tiene por ejemplo cuando lo captan y a vos que te gustaría estudiar y a mi me gustan los medios bueno yo te prometo que cuando vos seas mayor yo te meto en los medios pero a cambio me tenés que hacer esto estar con aquel entonces juegan con la ilusión yo te voy a hacer llegar a la primera de boca un ejemplo como cualquier club y los pibes por la ilusión y la emoción y todo terminan accediendo porque le venden ilusiones y agarran chicos que no tengan educación van a barrios humildes van a villas los captan de los lugares más humildes aprovechándose que lamentablemente quizás no tienen la posibilidad de ir al colegio que no están escolarizados o los padres tampoco han podido ir y se aprovechan de esa gente de pocos recursos prometiéndole esto de que se llevó a Disney bueno está en los chats creo ¿no? hay un chat Agus te escucho perdón Nico te escucho muy mal tengo muy mal retorno ahora voy a ver si lo podemos cambiar te quería decir que por eso hay uno de en relación a los varones porque sabemos que por mayoritariamente en nuestro país por nuestra cultura están interesados en el fútbol en llegar a que los prueben entonces bueno también por eso tuvimos ahí un gran caso escandaloso que fue el de Independiente y después Paralel